¡A la derecha! ¡Rojos contra azules! ¡Azules contra rojos! ¡Alicia, Alicia! ¡Duro, duro! Un poco más rápido Alicia Beltrán perdió un zapato Jordan O'Brien otra vez. Hoy han perdido el zapato Alfredo Pan, Paloma Flores y Jordan O'Brien por segunda vez. También le pasó lo mismo en el circuito del lodo. Alicia Beltrán sacando ventaja. ¡Bien, bien! Si no comete errores va a llegar primero al área de la putería. ¡Ya se caía Jordan! ¡Empuja a Jordan! ¡No están dejando todo! ¡Respira, eh! ¡Respira, respira! Hasta la media perdió Jordan O'Brien. Llega el área de la puntería Jordan. Primero Alicia. Y comienzan a trabajar en el área de la puntería donde todo se define el Hexatron Estados Unidos. ¡Y el grito de los contendientes! Parece una cancha de tenis por momentos, respetando punto a punto. ¡No pasa nada, cuate, tranquila! ¡Cállate, Ali! ¡Cállate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Basta arriba, basta arriba! ¡Ahora el grito de los famosos! Regresa el silencio en el área de la puntería. Calcula Jordan. Coloca la segunda pelota Alicia Beltrán a tres lanzamientos del milote de oro. ¡Ahora el grito de los rayos de esta lista! ¿Cómo se va a definir esto, por favor? ¡Lancen los dos! ¡Una para Alicia! ¡Una para Jordan, dos para Alicia! ¡No puede elegir Alicia! ¡Está una Alicia! ¡Alicia Beltrán! ¡Alicia Beltrán! ¡Recuerden ese nombre! ¡Alicia Beltrán! ¡Se convierte en la primera mujer en ganarse un licote de oro en la sexta temporada valorado en 5 mil dólares! ¡Victoria para Alicia Beltrán! ¡Victoria para la de Los Ángeles, California! Ahora continuamos en la final de Los Caballeros. A continuación, duelo de compañeros del equipo de los famosos Polo Monarres contra Briana Herrera. El que pierde, se va. ¡Océntrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡No hay mañana para el perdedor! Frank de la Cruz, atento a lo que pase aquí. Se vuelve a lanzar de cabeza. De manera acrobática. ¡La puerta al aire! ¡Briana Herrera le sacó a todos sus contrincantes en esa primera etapa. ¡Empujar! ¡Empujar! ¡Girar! ¡La puerta al aire! ¡Pero aquí está Polo Monarres presentando batalla! ¡Ya! ¡Rota para acá! ¡Casos firmes! La compañía es Jaime Espinalo. Familia Xatrón estamos por primera vez en el circuito de oro en esta temporada. Ya tenemos a la ganadora del lingote de oro, Alicia Beltrán. La mexicana de Los Ángeles, California. Nutricionista y jugadora de balonmano. Va a llegar primero al área de la puntería. ¡Briana Herrera se prepara el cubano para trabajar con la plataforma! Rastrera para el mexicano de Anaheim. Viene llegando a la rastrera. ¡Vamos Polo! ¡Vamos! ¡Así es, Polo! ¡Una pelota para Briana! Pareciera que muestra dolor en una de sus rodillas. Polo Monarres. ¡Lanza a Briana! ¡Ya coloca la primera! ¡Le quedan dos! ¡Lanza a Briana y falla! ¡Sigue trabajando Polo! ¡Lanza a Briana! ¡Le queda una! ¡Trabaja Polo! ¡Regresa a Briana por la victoria! ¡Y mirada a Herrera! ¡Le quita la vida a Polo Monarres! ¡Y lo despide de la batalla por el lingote de oro! ¡La gran final de los caballeros por el lingote será entre Fran de la Cruz y Briana Herrera!